Esta es la historia real de Miembro Fantasma. El síndrome del miembro fantasma es la percepción de sensaciones de que un miembro amputado todavía está conectado al cuerpo. Se solía creer que esto se debía a que el cerebro seguía recibiendo mensajes de los nervios que originalmente llevaban los impulsos desde el miembro perdido. Sin embargo, la explicación más posible hoy en día consiste en que el cerebro sigue teniendo un área dedicada al miembro amputado, por lo que el paciente sigue sintiéndolo. Entre el 50 y el 80% de las personas amputadas experimentan estas sensaciones fantasmas en su miembro amputado. Y la mayoría de ellas dicen que las sensaciones son dolorosas. Las sensaciones fantasmas también pueden ocurrir después de quitarse otras partes del cuerpo y no necesariamente un miembro. Por ejemplo, un diente o un ojo. Buenos Aires, abril de 1954. Esta historia es 100% real. Me la contó mi abuelo. La vivió él mismo. Mi abuelo trabajaba como obrero metalúrgico. Siempre le gustaron las máquinas, los ruidos, el olor a metal. El 5 de abril de 1954, en medio de una jornada laboral de rutina, un accidente con una de las maquinarias le destrozó su mano izquierda. Inmediatamente lo llevaron de urgencia al hospital y decidieron amputarle el brazo, a la altura del codo, porque corría riesgo su vida. Así fue como a sus 30 años estaba fuera de su trabajo, con un brazo menos y una pensión que no le alcanzaba para nada. Mi abuelo me contó que seguía sintiendo su brazo, aunque ya no estaba. Podía percibir como abría y cerraba su mano, que ya no estaba. Incluso, a veces, sentía frío o calor, en un miembro invisible. Pero eso no era nada. A los meses de perder su brazo izquierdo, comenzó a tener horribles pesadillas. Soñaba que tenía la mano que le faltaba y que no podía controlarla, que con esa mano él se asfixiaba o incluso se clavaba los dedos en sus ojos hasta reventarlos y sacarlos para afuera de sus órbitas. En su pesadilla, él se quedaba ciego y podía sentir como destrozaba sus ojos, como se hacía daño. Pero esta historia recién comenzaba. Mi abuelo comenzó a ver cosas horribles, como despertarse en medio de la noche con muchísima sed, ir hacia la cocina en plena oscuridad y al abrir la heladera, una muy antigua, con la puerta pesada, ver dentro de ella una pierna humana chorreando sangre amputada desde la ingle de alguien, o incluso ver por el suelo brazos que reptaban como serpientes y se escondían por debajo de las cortinas o de la cama. Como sus noches estaban llenas de hechos paranormales, empezó a dormir de día y por las noches salía a los bares ovillares. Vivía en San Cristóbal. Una de esas madrugadas, cuando aún era de noche, en un invierno crudo, pudo ver, al doblar por la calle Urquiza, a un hombre alto y flaco, que estaba fumando con un pie apoyado en un frondoso árbol en la esquina. Hacía mucho frío. Este hombre estaba cubierto con un sobretodo y una gran bufanda negra, que solo corría para pitar el cigarro. Un sombrero le cubría el rostro y la poca iluminación de la época ayudaba a hacerlo más misterioso. Cuando mi abuelo pasó por su lado, este hombre lo tomó fuerte del brazo derecho y al oído le dijo, Laura, Gustavo, Cecilia y vos pactaron, aunque no lo sepan. Mi abuelo, que era un hombre corpulento, había perdido la confianza en sí mismo desde que le faltaba el brazo izquierdo, pero igual, pudo zafarse de este ser y llegó a ver que al caérsele la bufanda, le faltaba la nariz, tenía expuesto el orificio nasal del cráneo y pudo ver como gusanos blancos caían al suelo mientras se reía y dejaba ver dos filas de dientes puntiagudos y amarillentos. En el momento en el que un par de alas negras desplegó y este ser, con una velocidad inusitada, salió volando como una gárgola por los cielos aún oscuros en una mañana invernal del barrio de San Cristóbal, volando en dirección al Congreso Nacional. De hecho, hago esta referencia porque mi abuelo aseguró haber visto a este ser varias veces más sobrevolando los cielos oscuros de Buenos Aires y mimetizándose con gárgolas en edificaciones antiguas. ¿Qué eran esos nombres? ¿Qué significaba todo eso? No tuvo respuesta hasta un tiempo después, cuando se descubrió una macabra historia que quedó archivada en las investigaciones policiales argentinas. Mi abuelo pudo reconstruir qué había pasado. Un año después, un asesino caía preso. Este asesino tenía contactos con los hospitales, donde algunos médicos le daban los miembros amputados de los pacientes. Parece una película, pero fue totalmente real. El asesino satanista usaba los miembros de las personas y había armado una especie de ser humano con restos humanos, como el Dr. Frankenstein, pero para ofrecérselo al diablo. De hecho, la policía descubrió el domicilio de este desquiciado y pudo hallar un cuerpo armado con otros restos, conservados en formol y cera, piernas, cabeza, torso y brazos. Uno de esos brazos era el de mi abuelo, el que le habían amputado. No sé cómo este hombre había ofrendado al diablo a esa persona hecha con restos, algunas fallecidas, como la dueña de la cabeza, y otros vivos, como mi abuelo, que sin saber había donado su brazo. De hecho, Laura, Gustavo y Cecilia eran las personas que, algunos muertos y otros vivos, eran los dueños de las partes de ese cuerpo, en esa camilla de acero inoxidable, en el sótano de una casa inundada de humedad y moscas, sobre la calle Estados Unidos, en el barrio de San Cristóbal. Mi abuelo me contó que esto fue tapa de todos los diarios de la época, pero que nadie hablaba del pacto hecho con ese cuerpo. Mi abuelo tenía miedo de que el diablo lo viniera a buscar. De hecho, murió hace 15 años. Mientras dormía, en su velatorio, varios de nosotros vimos a un hombre alto, con sobre todo sombrero y un olor a alcohol tremendo, entrar en medio de la madrugada y acercarse al cajón. Mi madre, la hija de mi abuelo, me contó unos años después, que ese hombre que había entrado, había apagado un cigarrillo en la frente de mi abuelo muerto. Ni mi madre ni nadie de mi familia conoce esta historia. Mi abuelo solo me la contó a mí. Sé que no lo hizo de bueno. Lo hizo para librarse del pacto. Es más, esta carta que les escribo, la estoy haciendo con dictado de voz, ya que la avanzada artrosis en mis manos no me permite moverlas. No sé si es culpa de Dios o del diablo. Prefiero creer que es Dios el que me está salvando. Prefiero esto a que a mis manos se la lleve el diablo. No, 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 no.